Al desnublar la montaña crece El cuerpo menudo respirar Rudeado del verde de un valle vil Despierta en los sueños El sol clava a madrugar Despierta en todo sitio Mano y trigal La fuerza del fuego La tierra y el viento Relando la salva Mi cuerpo desangro Me puede cosechar La tierra y el viento 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 En el fin baño La tierra y el viento La tierra y el viento El viento La tierra y 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 el viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!